Yo te voy a dar En el carnaval Y cómo es que tú te pones mami ¿Cómo es que tú te pones, mami? Yo te voy a dar. Mejiga, mejigazo, mejiga, mejigazo. Vamos por la vega. Mejiga, mejigazo. Dame pa' Santiago. Mejiga, mejigazo. Yo te voy a dar. Mejiga, mejigazo, mejiga, mejigazo. Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo. Mejiga. Maribasque, nos fuimos pa' el carnaval Dile Vito María Vito María Yo te voy a dar Perriga, perrigazo Pa' que tú te agaches Perriga, perrigazo Yo te voy a dar Perriga, perrigazo En el carnaval Perriga, perrigazo Y cómo es que tú te pones, mami Cómo es que tú te pones Cómo es que tú te pones, mami Cómo es que tú te pones Cómo es que tú te pones, mami Cómo es que tú te pones Cómo es que tú te pones, mami Cómo es que tú te pones Yo te voy a dar Perriga, perrigazo Te voy a dar Perriga, perrigazo En el carnaval Perriga, perrigazo Vamos pa' la Vega Perriga, perrigazo Vamos pa' Santiago Perriga, perrigazo Hay pa' tamboril Perriga, perrigazo En la capital Mejita Mejigato Jodale mambo Jodale mambo Súbelo Yeah Si somos niños Oye como es, oye como es, oye como es Uy, Pito María Uy, Pito María Mueve pa' aquí, se mueve pa' allá Bailan a la cola Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá Me para la cola Me para la cola Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá Me para la cola Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá Buenas tardes mi gente, buenas tardes, buenas tardes Vito María